El Telefunken CU29 es un micrófono de condensador de diafragma grande, desarrollado desde cero por el equipo de diseño de Telefunken en Estados Unidos. Este micrófono cuenta con un patrón polar cardioide. Su respuesta de frecuencias le da al micrófono un carácter cálido, con bajos llenos y profundos, acentuados por un aire íntimo y delicado en las frecuencias altas. Al igual que el resto de micrófonos de la serie RFT, el Telefunken CU29 es hecho a mano en las instalaciones de Telefunken en South Windsor, Connecticut. El Telefunken CU29 utiliza un tubo al vacío 6AK5W y un transformador Londal LL1935. Esto asegura la mayor calidad sónica en su circuitería. Su cápsula es una variación de una sola membrana de la TK67D utilizada en el Telefunken AK47MK2. Este micrófono incluye una fuente de poder, cable de 7 pines, shock mount elástico y estuche de madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!